¿Hay empresas que pueden contribuir de forma positiva a la sociedad? La respuesta es sí. Muchas empresas, además de generar ganancias y crecer, buscan impactar de forma beneficiosa en su entorno a través de acciones de responsabilidad social empresarial. Soy Ale Costa, de Comité de Lectura, y cada semana te explico de manera sencilla conceptos básicos de economía en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. La responsabilidad social empresarial, o RSE, es el compromiso que asumen las empresas, tengan el tamaño que tengan, de buscar un equilibrio entre el crecimiento económico de su operación y el bienestar de la sociedad en la que operan. También se utiliza en este campo el término ESG, las siglas en inglés que significan Environment, Social and Governance, debido a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que incorporan estas empresas a sus operaciones. Las empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial deciden voluntariamente que sus actividades sean sostenibles y que tengan una repercusión positiva en todos los grupos de interés, es decir, los distintos grupos de personas que son afectadas por la operación de una compañía. Estos grupos o stakeholders pueden ser internos, como los empleados de la empresa y sus accionistas, o externos, como los clientes, proveedores y la sociedad en general. Este compromiso obliga a las empresas a no solo rendir cuentas sobre sus logros económicos como el incremento en las ventas o el lanzamiento de un nuevo producto, sino que también deben responder por su gestión social, ambiental, laboral, entre otros, siempre en relación con la estrategia del negocio. En este último punto es que la responsabilidad social empresarial se diferencia de la filantropía, la entrega de dinero a causas determinadas y de la inversión social, porque ésta busca mejorar las condiciones de un grupo de personas, pero con acciones que no forman parte de la estrategia del negocio. Para medir cómo avanzan las empresas en este campo, existen diversos índices como el ranking de responsabilidad ESG que elabora Merco a nivel de Iberoamérica o el distintivo Empresa Socialmente Responsable de Perú Sostenible, un esfuerzo empresarial y local que impulsa y promueve esta visión alentando a las organizaciones públicas y privadas a incorporar esta visión en su estrategia. La responsabilidad social empresarial requiere esfuerzo, pero también ofrece beneficios. Además que puede hacer más competitivo un negocio e impulsar la innovación, la responsabilidad social empresarial puede motivar la mejora de los productos o servicios que se ofrecen, fomentar la eficiencia en el uso de recursos tanto económicos como humanos, acceder a inversiones destinadas a empresas socialmente responsables, aumentar el ahorro y la rentabilidad, elevar la credibilidad de la organización ante los ojos de autoridades y ciudadanos, así como atraer y retener a trabajadores. Cómo podemos empezar a incorporar la responsabilidad social empresarial en nuestros pequeños negocios, evaluando cómo estamos impactando en nuestro entorno y encontrando maneras de minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos. Si te gustó este video, no te pierdas lo que publicamos en Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. ¡Hasta la próxima!